Música Hoy estamos haciendo 10 ollas de 100 litros y después tenemos pastelitos, empanadas, patafloras Se toma un poquito, lo tradicional es lo que se come ¿A qué hora empezó hoy? O ayer, ¿a qué hora empezó con toda la movida? Anoche comenzamos, anoche son las 8, anoche por lo menos terminamos con el juego Hacemos las cosas, pusimos el agua, ingredientes que vamos preparando Pero nosotros ya desde el jueves que estamos preparando todo, todos los ingredientes Limpiándolos, porque te lleva mucho tiempo para limpiar Y mucho trabajo, voy de la cantidad personal que tengo acá, son adentro ¿Cuántos están trabajando hoy acá? Y por lo menos 10, porque están en la cocina con pastelitos, con empanadas, con patafloras Están todas las chicas y las mujeres, y acá están todos los muchachos ¿Para cuántas personas están cocinando hoy? Y fijate vos, más o menos, ponerle una porción que vale a dos platos Así que tenemos casi mil litros, así que algunos comerán más o menos Pero yo calculo a mil personas, me van a comer la cantidad de locos Mil personas de la ciudad de Resistencia van a estar alimentándose hoy gracias a usted Sí, no, y también está mi hijo Está queriendo agarrar la mano, porque viste que uno ya se siente Pero estamos presentes, entonces le quiere la receta, todo bueno Estamos al pie, el cañón para ayudarle a los hijos Ahí está mi hijo, está sirviendo en estos momentos y estamos trabajando Obviamente la receta no me la vas a decir, porque todos los años muchas veces te preguntamos Y nunca la querés decir, pero por lo menos los ingredientes es un buen locro Bueno, por ejemplo, tendones, porque yo no uso los ñudos, cada vez que todo se usa Ñudos, patas, los tendones que serían los nervios de la pata, ¿no es cierto? Y después ya mondongo, tripagorda, cuerito de chancho, mucho rabo, pecho Paya falda y chiquichuela, son la variedad de carne Pero ¿sabes qué pasa? Que lleva su tiempo de elaboración, porque todo junto yo no lo he hecho Yo le estoy viendo la hora que le voy echando una cosa, la otra cosa, la otra cosa Los ingredientes, perejil, cebollita Yo trabajo únicamente con dos verduras, sería cebollita, perejil y también el zapallo Nada más El mejor ingrediente que hay, vamos a decir, que se elabore bien y que se concentre Tiene que hervir, sí o sí Porque uno puede hacer un locro, un locro de 5 horas ni 6 horas Te va a salir cocinado, pero te va a salir desahorido ¿Por qué? Porque no está bien cocinado el agua, antes sale todo el ingrediente Yo por ejemplo, acá le hacemos hervir, ya si sea 10, 15 ollas, primero toda la olla y después la vamos a agarrar Este es el barrio Galván, Visiones y Teniente de Baños Y todos los primeros de mayo hacemos locro acá con los muchachos Nos juntamos, hacemos una vaquita cada uno y todos los primeros de mayo se les haga un locro a la venta ¿Son vecinos, amigos? Sí, somos acá del barrio, hermano, todos del barrio, hermano somos Bueno, ¿cuánto sale la porción hoy? Hoy está 80 pesos la porción, accesible, como lo caro que están las cosas, no le puede asegurar a la gente ¿Cuántos litros de locro está haciendo vos? Y 200, 200 litros ¿Cuánto invertiste? Y casi 7 mil pesos invertimos Está un poco caro, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí El mondongo que estaba a 50 pesos, ahora está a 100 A 100 compramos el mondongo, todo subió El maíz, todo subió La verdura también ¿El año pasado con cuánto se arreglaban? Y el año pasado nos arreglábamos con 3, 3, 500, lo mucho Y te salía, y te daba margen Pero ahora hacemos, porque como todos los años hacemos Para no dejar pasar el barrio, entonces Pusimos acuerdo acá con los muchachos Un clásico del barrio Exactamente, un clásico del barrio Y casi la mayoría compran todo de acá nomás Tomo todo de acá nomás también ¿Cuánto estaba el año pasado, te acordás? El año pasado teníamos a 50 la porción 50 ¿Aumentaron mucho? ¿Los insumos le subieron el doble? ¿Ustedes no llegaron a aumentar el doble? No, 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 porque viste cómo es la cosa No te puedo venir a poner A ser rico de la noche a la mañana con una olla de locro Bueno, contanos un poco qué lleva Y tiene chancho, pasta, pecho Después tiene oso buco Todo lo que lleva un locro Chorizo, todo, todo, todo lo que lleva un locro Y después las verduras, sí, lo tradicional La mandioca, el zapallo, el criollo Que eso le da buen color al locro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!